Música 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 Porque yo soy el que va a entrar una otra vez de nuevo El que se mantiene de pie caminando en el fuego Entre las llamas, entre la fama, no veo mi pana Déjeme levanto en la mañana Hasta que sea la de noche le da el corte No van a ser que ni grabaciones me importen Yo doy el corte, así como película No soy un boxeador de películas Realidad rompo, mandíbula Con esos raperos que se pasan Que yo yo al micrófono Que estilo se plaza, hermano, lo siento Cualquier tiempo que nos rumbo de la otra manera Me encuentro así, pero con mi flow llega Que yo soy de la escuela De aquellos tiempos que he estado con clase Para que nunca más te marque la bandera Campeamos callejera, estilo así que llega Me se cae y suena, esto es lo que representa mi escena Gilera, si suena, si pega, despega, si llega Rap real, hip hop, dentro de mis penas Teorema, teorema Gracias, Atenea Gracias, Atenea, gracias, Atenea Gracias, Atenea, gracias, Atenea Gracias, Atenea Gracias, Atenea Gracias, Atenea Es normal que con el streaming y el combate Vean Y que en un momento clave En el hockey crean Claro, no soy el reo del mate Soy el mateo No mate obras ¿Se escuchan? no programas que quiero si no ¿No lo sé que voy a ir diciendo? No, pero ella no va a ser Ya se pierde Claro, porque por eso no hay escuchar En la lista de respuestas que usan un abrazo Ya se le escucha en esa liana Él me dice que hay un paquete sin barcelo Lo otro es quien no vaya a estar encima Yo reconozco a los sectores, que tienen los desnobar de dos Yo no sabía lo que digo, a la cara de suspendo, pero suspendo herido Cuando el chico me suspendía el tío, me decían salir del colegio Y yo sé que mi turma está resumiendo, y bien, es la realidad de México Y como tal, arreglo, y bien, es la más rap, al necio A veces digo pausas, y yo, el primo pausas Y digo tan agaradas, que no sé ni cuenta, oh, wow Y siquiera el que quiera contarlas, quiero contar las historias que yo viví Quiero cumplir todas esas cosas que me atropellen mí Por eso yo confí, por eso es que estoy aquí Me cumpliendo mi tínense, que vine, le veo con toda la gente Que no le duele, que no tiene poderes, no sacan a la gente Es por nosotros, que me tratas, como covatas, que tengo de la mente Así de pesada, me estoy jugando, y sigo así de pesada A ver Entonces fui viejo, ya lo contí Ya lo entendí, vamos a portarlo de nuevo Vamos a escapar de miedo, y se escapa por aquí Me siento como James, de aquí, porque aquí voy casi y luego Casi y luego, pero si de nuevo el piso Subiendo el kit de aquí, hasta volverlo hueco Soy fuego con mis keys, aquí Que no te sientas como de chamanquín Soy un chamán, con un poco algo No es que se me acaben las letras No te digo ahí como el loco, porque soy loco y traigo Soy loco y traigo, un estilo psycho y simple I do it, I do it, I do it, I do it Para volverlo a amargo Manzana de la discordia, no dice lo mismo El fruto no cae lejos del arco Y bajo con el rock del hip hop Si es que sabemos todos los descargos Suena fuerte, hay que acercarse a su ritmo Es mucho lo que traigo, como te hacen el delicto Delicto, al adentro de ciegas Subiendo sin alas al faltado al Olimpo Adentro del Olimpo y hacer volar Me sentía como Zeus o Hércules Como Hércules Como Hércules, sale hueón Fuego rapeando desde miércoles A la hueón, siquiera me consume Y desde el lunes, todos los días No existe el Olimpo Y si no existía Entonces en la noche me decía rico Se apagó con el faro de alemandería Ya, que bendecía a los mismos Desde mi avenida y con ojito el lindo Fue el maridero que mato de su despejismo Dile al capitán que yo ya me hondo con el barco Y dile al barco que yo no hondo con él Y se quedaría lo mismo con mi vida de tanto Haría otro carrusel Otro carrusel sin fin en este círculo Lavando en los pies a mis discípulos Aunque a veces en realidad se ponga confusa Un hipotenusa con la altura de un círculo O un círculo sin hipotenusa O es un círculo vicioso Vicioso es decir Me sentía un coloso sin un círculo Pero en el círculo de mi casa No me adjudico a nada Solo me adjudico a cada palabra Cambié la definición y sonó media forzada Bueno, pero hermano, grite, calma No va a rapear hasta que termine o no haya nada Y si no hay nada entonces creo algo Creo algo, un ser divino Creo algo, yo creo alma cuando yo rimo Lanzo el acta para dejar mi barco más tranquilo El carterino y el cañetino van tan Como Batman en la alfombra de la Dino O como Robin por la cama Hay blanco todo, un religioso que el padrino En el arte no sabe lo que vive Porque sobre todo esta especie Ya, pero solamente uno vive Y aunque se me acabe la escena el crimen Tengo como más libero ¡Tiempo! Bueno, esa fue la prueba de sonido Aplauda, aplauda fuerte, fuerte, fuerte Eso, eso, eso Aplauda ¿Y cómo está Atenea? Hashtag FMS Vegano Si quieres que diga Atenea Almuerza en tu casa, comida vegana contigo Debes colocar el hashtag FMS Vegano Gracias Atenea ¿Puedes saludar a la gente que hay aquí? Saluda a la gente que hay aquí ¡Gracias, amiga! ¡Gracias! Me faltan 20 segundos Me faltan 20 segundos para los 10 minutos Así que dale, Dí Aquí estamos, venimos aquí a hacer una labor social Venimos a completar los 10 minutos de video Así que muchas gracias 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo!